A nosotros nos discriminaban por ser aimaras e indígenas. La mujer siempre tiene que estar cocinando, lavando. Yo decía ¿por qué? Y siempre yo tenía esa curiosidad de poder ir a la cumbre, hacer cima. ¿Y por qué no lo podemos hacer también las mujeres? ¿Por qué no podemos ir a escalar? ¿Qué es lo que nos está haciendo? Disgustos. Confiamos en ti, vas a llegar. Con 70 y 80 kilómetros por hora en su cumbre es imposible. Me parecía sueño para mí ir a enfrentarme a la montaña de Acomicao, que es más alta de Sudamérica. Ya no te voy a poder llamar. ¡Adiós! 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 Es como si estuvieras volando encima de las nubes. Yo misma ya me siento libre de poder hacer lo que yo quiero. Todo Dios sabe por qué ha llegado esta oportunidad. Y yo no tengo que desperdiciar. Gracias por ver el video.